Perdida en el abismo Recordando con ansias aquellos dulces besos Que de tus tiernos labios brotaban sin cesar Es tan honda esta pena que no encuentro sosiego Y en mis noches de insomnio es tan cruel mi pena Con el llanto yo riego aquel rosal que un día Fuera tan fiel testigo de nuestro amor leal Quiera Dios que la suerte te acompañe y te guíe Por doquiera que vaya siga siendo feliz Aunque nunca regreses a mi lado de nuevo Yo te seguiré amando y rogando adiós por ti Es tan honda esta pena que no encuentro sosiego Y en mis noches de insomnio es tan cruel mi pena Con el llanto yo riego aquel rosal que un día Fuera tan fiel testigo de nuestro amor leal Quiera Dios que la suerte te acompañe y te guíe Por doquiera que vaya siga siendo feliz Aunque nunca regreses a mi lado de nuevo Yo te seguiré amando y rogando adiós por ti Aunque nunca regreses a mi lado de nuevo Yo te seguiré amando y rogando adiós por ti Yo te seguiré amando y rogando adiós por ti Yo te seguiré amando y rogando adiós por ti